Y hoy es miércoles de Cuida tu Salud y hablaremos de la caída del pelo. Este problema afecta a parte de la población y tiene muchos mitos. Acá tratamos algunos. A partir de los 25 años, uno de cada cuatro hombres en el mundo sufre de alopecia, comúnmente conocida como caída del pelo. A los 50 años, el 50% de los hombres son calvos, y en la vejez, el 98% pierden el pelo. Existe una parte de estrés, una parte ambiental, una parte genética, en la cual hace que haya una caída del pelo. También factores nutricionales, por ejemplo, pérdida de hierro o pérdida de algunos nutrientes, hacen que de pronto también el pelo sufra, se debilite y se caiga con facilidad. ¿Pero qué tanto puede prevenirse la caída del cabello? Realmente uno puede comer bien, tiene unos buenos nutrientes, está tranquilo, no tiene periodos de estrés. Hay unas alopecias que sí se pueden prevenir, digámoslo así. Aunque existen dos tipos de alopecia, no baje la guardia. Para algunos casos hay tratamientos. Existen tratamientos tanto tópicos como sistémicos, que dependiendo del diagnóstico que se realice de la causa de la alopecia, se pueden dar. En Cuida tu Salud, aclararemos algunos mitos sobre la calvicie. ¿El estrés influye en la caída del pelo? Todo el cuerpo y el organismo sufre a través del estrés. Una cirugía, un parto reciente, un problema psicológico ocasiona estrés, lo cual puede producir una alopecia tipo efluvio telógeno. ¿Los tintes y otros productos para el pelo causan alopecia? Realmente no hay nada comprobado de que los tintes o sus productos produzcan alopecia, pero sí pueden producir un daño en el pelo y en la textura que hace que haya un pelo más quebradizo. ¿El consumo de tabaco y licor influyen? El tabaco y el licor son periodos de estrés para nuestro organismo, son tóxicos y como tal pueden ocasionar caída del pelo. La buena noticia para muchos colombianos es que nuestro país no está en el top 20 con más calvos en el mundo. Si su alopecia no es hereditaria y quiere tener pelo, visite al médico para seguir un tratamiento.